Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 0041-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio. Estás viendo televisión. Hola Cuba, les saluda Karen Caballero. Y Alfredo Jacomino. Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla que nos acompañan en esta edición del noticiero Televisión Martí. Especialmente a aquellos que nos ven en el cañonazo de las nueve y también a los que siguen ese noticiero a través de Radio Martí. Y a continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como en el resto del mundo. Y estos son los titulares de hoy. Sentencia del tribunal castrista genera ola de protestas y campañas opositoras. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, elogia a las damas de blanco. La Organización de Estados Americanos celebra sesión sobre la grave crisis de Venezuela. La ciudad de Metli, en el condado Miami-Dade, homenajea a alcaldes hondureños. Y en los deportes, el cubano José Pinto Abreu explota con el madero junto a las medias blancas de Chicago. Este es el noticiero Televisión Martí. Las autoridades cubanas condenaron a prisión a un pastor evangélico y a su esposa por educar a sus hijos en la casa. La Asociación para la Defensa Legal de la Enseñanza en el Hogar inició una campaña internacional a favor del matrimonio sentenciado por el régimen castrista. Grisel González tiene la información. La Asociación para la Defensa Legal de la Enseñanza en el Hogar, fundada en 1983, inició la campaña internacional. Se llevaron a mamá y a papá, por favor, ayúdennos, a favor del pastor Ramón Rigal y su esposa Aida Expósito. Ambos condenados el lunes 22 de abril en Guantánamo a dos y un año y medio de prisión respectivamente. La acusación se basa en, y cito, otros actos contrarios al normal desarrollo del menor. Eso por educar a sus hijos en casa. El grupo pide a quienes se solidaricen con el caso de los evangélicos cubanos que envíen una carta al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para denunciarlo. El régimen comunista de Cuba le arrebató de esta manera a dos menores de edad a sus padres y los condenó a la cárcel porque ellos se negaban a que sus hijos asistieran a las escuelas oficiales, donde los niños son adoctrinados, con el único sistema que se enseña, que es el del Partido Comunista de Cuba, basado en el marxismo-leninismo. Ningún otro sistema político y educativo es legal en el país. La hija de 13 años de la pareja dijo a Radio Martí que vio cómo entraban a sus padres al Tribunal Municipal de Guantánamo bajo estrechas medidas de vigilancia para dar inicio al juicio. Dos años le pusieron a Ramón Rigal de privación de libertad. Un año por otros actos contrarios al normal desarrollo y un año por asociación ilícita de inspiración a delinquir. Se lo llevaron esposado y a la esposa le pusieron un año y medio por el mismo delito. Se llevaron a mi mamá y a mi papá presos y no pensaron en los muchachos, en nosotros, en que somos menores, en que necesitamos a mi mamá y a mi papá juntos. El 16 de abril, la Asociación por la Defensa Legal de la Enseñanza en el Hogar había publicado un video en su página de YouTube, donde denunciaban que la pareja había pedido salir del país, pero que las autoridades cubanas se lo impedían. Después de haber abogado a todas las autoridades, de haber a las personas de dotación, hemos dado cuenta que ellos no están interesados en esto y realmente hemos decidido viajar a una nación que se nos respete. Primero nos dijeron que sí podíamos hacerlo, pero ahora se están oponiendo, aún cuando nos sacaron el pasaje. Mis hijos están muy tristes, están preocupados, están desesperados también. En el juicio no les permitieron la entrada ni a familiares ni hermanos de fe, agregó la hija. Cerraron la calle, llenaron el cobre policía y no dejaron entrar a ningún hermano de la iglesia. A mi abuela y a mi tío y a nadie más. Aquello fue vergonzoso. Da pena lo que han hecho con los padres de nosotros. En tres días la sentencia será firme. La familia presentará una apelación. El abogado independiente cubano Alberto Méndez Castelló dijo a Radio Martí que es inaudito que los arresten dejando a dos menores sin el cuidado de sus padres. Es sencillamente algo inaudito que hayan sido condenados los padres de los niños, separándolos de su familia, por el hecho de que ellos no quieren educarlos en las instituciones del Estado. En ningún lugar del mundo eso sería delito. Ajustado a las leyes cubanas, pues lo único que queda es que el abogado que los representó en el acto del juicio oral este, pues sencillamente apelé a esa sentencia. Grisel González, Noticiero Televisión Martí. Entretanto, hasta este momento continuaba detenido el abogado y periodista de Cubanet, Roberto Jesús Quiñones Haces, que fue golpeado y arrestado este lunes por la Policía Política Cubana, mientras intentaba precisamente dar cobertura al juicio de Ramón Rigal y Aida Expósito, estos pastores evangélicos condenados por educar a sus hijos en el hogar. Me golpearon la boca, tengo la camiseta ensangrentada, la guayabera y estoy detenido ahora aquí, no sé por qué razón, dijo Quiñones al periodista Tomás Cardoso de Radio Martí, antes de que los guardias castristas les retiraran el teléfono celular. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, elogió a las Damas de Blanco y en particular a su líder, Berta Soler, por oponerse al régimen cubano. En su cuenta de Twitter, Almagro destacó que las Damas de Blanco luchan por sus derechos en Cuba, enfrentándose a la dictadura más longeva del continente. El titular de la OEA publicó su mensaje en reacción a la detención de las Damas de Blanco el pasado domingo. Por su parte, Soler, también por medio de Twitter, le agradeció a Almagro por lo que calificó como mensaje solidario. Y la crisis de la vivienda se esparce por toda Cuba mientras aumentan las críticas al régimen castrista por su falta de atención a las demandas de los ciudadanos, que ya están llegando al límite de la desesperación. El siguiente es un reportaje de Cubanet. No una dirección de nuestro gobierno se ocupa de nosotros. Nosotros hacemos tres años y tres meses que estamos en la calle. Yo me sensibilizo con la gente del tornado, pero el tornado de nosotros pasó hace ya tres años y nadie se ha sensibilizado con nosotros. Nosotros seguimos luchando lo poco que se ha hecho, que se ha hecho una basura. Porque a mí mismo me han hecho un cuarto más chiquitico que yo tenía. Estamos ya cansados ya. No ha habido una respuesta, un interés por parte de la dirección, ni del Poder Popular, ni de la Dirección Provincial de Vivienda, ni de la Administración del Partido del Poder Popular. Le llevamos cartas. No hemos tenido más respuestas de estas instituciones. Ya hemos perdido demasiado. Estamos dando... Al final de la jornada, no hemos tenido forma de nosotros plantear nuestras inquietudes, que incluye desde la atención permanente de un técnico que vele por la ejecución y la calidad, hasta desvíos de materiales, que nosotros no estamos para velar eso. Tiene que haber una gente que controle eso aquí. Aquí han entrado materiales, como para ser un edificio. Conforme mismo entraba, salió. Hubo un tiempo en que nosotros nos decían el rastro de 24. El mismo vecino está aquí delante. Tiene un hueco ahí. Hace años que le están diciendo que sí que se lo van a rellenar con hormigón. Para nada. Esto es un desastre. Mira el nivel que está... Lo que estaba previsto por el proyecto era tener bajantes pluviales. Pero al obviar eso, el agua va a caer sobre la pared. Que cuando llueve, se estanque el agua y eso es... Al final, cuando ha llovido, adentro de los apartamentos se han visto charcos de agua y todo eso. En la vida de todos los vecinos ha afectado. Las pérdidas materiales de la gente, que eso se sabe, ya lo dije, en otra ocasión ya lo dije, que nada de eso es regalado. Que le cuesta mucho a uno sudor, trabajo y dinero para tener las cosas. Y entonces, con toda esta situación, la gente ha perdido. Viví en Alamar, en casa de un tío de mi marido, dos años y pico, dando perro muerto, mi esposo y yo, sin necesidad. Porque esta es mi casa y no la tumbé yo, no la tumbó el tiempo, no la tumbó el ciclón, la tumbó la mano del gobierno, supuestamente, para mejorarnos. Y ya llevamos tres años, papi, en la calle, no podemos más. El poeta, ensayista y crítico de arte cubano Armando Álvarez Bravo falleció ayer en Miami. Nacido en La Habana en 1938, Álvarez Bravo era conocido por una prosa cuidada que volcó en más de 40 libros, entre los que destacan La Belleza del Mundo, Órbita de Lezama Lima, El Día Más Memorable y Cingladuras. Considerado como integrante de la llamada Generación del 50 en la isla, publicó numerosos poemarios a lo largo de una extensa carrera que continuó en el exilio a su salida de Cuba en 1960, después de ser uno de los intelectuales que fueron víctimas de la censura, al punto de que su nombre fue incluido y luego borrado de un diccionario de autores cubanos editado por el régimen castrista. Televisión Martí Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Espasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Amigos, les invito a mantener la sintonía con el programa Las Noticias Como Son a través de nuestras plataformas de radio y televisión Martí. Un programa que tiene el objetivo de enriquecer su conocimiento con temas de Cuba, temas del mundo y, por supuesto, Latinoamérica. Donde hay una noticia está Las Noticias Como Son. Muchísimas gracias. Sentirse mejor, lucir mejor y vivir mejor. Son las razones por las que hacemos este programa de Salud es Vida. Le presentamos los temas relevantes para nuestro bienestar y lo último en tecnología médica para que usted esté bien informado. Monseñor Silvio Baez, obispo auxiliar de la diócesis de Managua, Nicaragua. Hizo escala en Miami en su viaje a Roma, reclamado por el Papa Francisco, tras haber sido amenazado por sus críticas al régimen de Daniel Ortega. Luis Guardia estuvo en el aeropuerto de Miami y tiene el reportaje. El monseñor Silvio Baez fue recibido en el aeropuerto internacional de Miami por cientos de sus compatriotas. El obispo auxiliar de Managua, que hizo escala en su viaje a Roma, explicó que la decisión de salir de Nicaragua fue un pedido de su santidad el Papa Francisco. A mí el Papa, personalmente, hablando con él, fue el que me pidió que saliera de Nicaragua. Y para mí, como hombre de iglesia, la palabra del Papa, como vicario de Pedro, es una mediación de la voluntad de Dios muy importante. Y por eso he salido de Nicaragua, aunque me ha costado, me ha dolido y no he comprendido la decisión, como se la decía él. Pero obedezco gozoso a la iglesia. Le preguntamos sobre su sentimiento al dejar atrás a tantos hermanos de lucha. Es muy duro, es muy duro salir de Nicaragua, como la mayoría de los nicaragüenses que están aquí lo saben. Es muy duro dejar la patria en la situación en la que está. Pero los nicaragüenses que viven aquí saben lo que es llevar a Nicaragua en el corazón. El prelado, amenazado de muerte en su país, dejó claro que siempre su voz se hará eco del sentir y el sufrimiento de su pueblo. Donde esté, diré la verdad de Nicaragua en cualquier parte. Y las veces que el Papa me pregunte, se lo diré también. Finalmente, el religioso envió un mensaje a los nicaragüenses que en el destierro o en su patria continúan en pie de lucha. Un saludo cariñoso a los nicaragüenses que están en la patria, que no pierdan la esperanza. Y a los nicaragüenses que están aquí en Miami, un abrazo grande, me va a dar mucha alegría encontrarlos en estos días. Luis Guardia, Noticiero, Televisión Martín. Ya un año de la lucha en las calles de Nicaragua contra Daniela Ortega, representantes de la Nación Centroamericana en el exilio, afirman que la comunidad internacional ha sido crucial para el rescate democrático. Pero también dicen que aún es necesario ejercer mayor opresión. José Pernalete, de la Voz de América, tiene el reporte. Mientras la oposición en Nicaragua se ha mantenido en protesta casi continua, desde abril de 2018, la diáspora de esa Nación Centroamericana en Miami no ha dejado de hacerse presente a la distancia. Con marchas, concentraciones y hasta huelgas de hambre, diversas organizaciones se han unido para exigir la reivindicación de los derechos humanos. A 365 días de esta lucha tenemos más de 5 mil heridos, 300 desaparecidos, más de 800 presos políticos y 120 personas con daños físicos permanentes. Estos activistas nicaragüenses insisten en que, aunque hay muchos disidentes de ese país que deciden viajar a Miami para solicitar refugio, otros deben marcharse a Costa Rica donde las condiciones de vida no son tan fáciles. Que el 80% de los nicaragüenses que han tenido que huir y que están en Costa Rica, muchos de ellos, miles de ellos, durmiendo en la calle, aguantando hambre, siendo todavía perseguidos y amenazados, esa gente quisiera regresarse. Otra herramienta de lucha valorada por los nicaragüenses son las leyes y decretos por vía ejecutiva que, desde Estados Unidos, aplican sanciones a gobernantes y a presuntos cómplices de abusos de las libertades civiles. Son las sanciones que se le han dado al matrimonio Ortega Murillo en lo que es el NICAAP. Esta ley lo que hizo fue, o lo que está haciendo es, es que está lista para ser implementada y de esa manera vienen sanciones económicas al país. Por su parte, el presidente Daniel Ortega ha participado intermitentemente en el diálogo nacional a favor de la reconciliación de las fuerzas políticas en Nicaragua, con la intervención de representantes de la iglesia y otros sectores. José Pernalete, Voz de América, Miami. Bueno, en un acto a celebrarse esta tarde a las 7, la alcaldía de Merlis rendirá tributo a 14 alcaldes hondureños que recibirán las llaves de esta ciudad del condado Miami-Dade. Nuestro colega Ricardo Quintana, que asistirá a dicho evento, está ahora en vivo para hablarnos de este destacado acontecimiento. Ricardo, pasamos contigo. Así es, Alfredo, Karen, bueno, nos encontramos en el hemiciclo de la ciudad de Merlis, donde aproximadamente en unos 45 minutos dará comienzo este acto, donde los distinguidos visitantes recibirán las llaves de esta ciudad. Al mismo tiempo, le entregarán las llaves de sus respectivas urbes al alcalde de esta municipalidad, que tiene una peculiaridad. Aquí en esta urbe hay más negocios y comercios que habitantes. Y el alcalde que ha sido reregido hace dos años, Roberto Martel, ha declarado a su municipio un foco industrial, un polo industrial. Y a él le damos la bienvenida en este noticiero de Televisión Martí. Adelante, alcalde, ¿cómo está? Muchas gracias. ¿Qué tal? Feliz, contento de estar aquí con ustedes en este día de hoy. Bueno, cuéntenme, creo que en el día de hoy, además de eso, faltó decir que se va a registrar un récord mundial, y para ello han invitado a la compañía que registra este tipo de récord, que es la compañía Guinness. Cuéntenos, alcalde. Esto es una cosa increíble que está pasando aquí en la ciudad de Merlis. Es una ciudad que nunca estaba reconocida, nadie sabía dónde estaba. Y poco a poco, desde que entré al alcalde, ha sido anunciada y siguió siendo anunciada por todos lados. Ya mundialmente están vendiendo negocios. Y entonces, de pronto, Guinness vino aquí hace dos semanas para un récord de llaves. Y entonces, nosotros tenemos todos ready para eso. Y esta noche esperemos que Guinness lo dé el récord mundial de la cantidad de llaves más entregada a una persona en esta noche. O sea, que jamás ha habido una entrega de llaves. Nunca se ha entregado una cantidad de llaves como la de esta noche entre ciudades y entre alcaldes, ¿no? Nunca, nunca ha pasado por la historia que hemos buscado los papeleos y todo. Lo más que se ha hecho ha sido dos llaves en un evento. Esta noche van a ser 11 llaves en este evento. Bueno, Roberto es el segundo alcalde de origen hispano que tiene esta ciudad y es oriundo de la ciudad de Matanzas. Llegó a Estados Unidos siendo muy pequeñito en el año 67 y siempre ha estado dedicado a lo que es la construcción y qué mejor ciudad que esta, que es, como dije, un polo industrial para que tenga a este alcalde, ¿no? Que promueve lo que es la industria y el comercio de esta ciudad con el extranjero. Eso es lo que estoy haciendo del día uno. Estoy trayendo inversionistas de todos lados del mundo para acá y entonces en conjunto con la Cámara de Comercio y todas las personas que trabajan conmigo aquí, los consejales, se está logrando esto para poner esta ciudad en el primer plano para que las personas que quieran venir a invertir aquí, este es el lugar. Mi teléfono celular se pone públicamente y inclusive se lo va a la hora en vivo, 305-397-7361, para que sepa que nos hablo por gusto. Quizás en un futuro no muy lejano, quizás también se pueda comercializar con empresarios de una Cuba Libre, ¿no? Claro que sí, eso esperamos pronto que el presidente este haga lo que está hablando y se logre eso porque eso sería divino para todos los cubanos y todos los latinos del mundo que Venezuela, Nicaragua y Cuba sea libre. Alcalde, muchas gracias por esta intervención en este noticiario de Televisión Martí. Volveremos, nos quedaremos acá para cubrir todas las incidencias que acontezcan en esta jornada y por supuesto, amigos televidentes, tendremos más para ustedes en el noticiero de las 10 de la noche de Televisión Martí. Por ahora me despido, soy Ricardo Quintana en vivo desde Medli. Vuelvo con ustedes al estudio. Muchas gracias, Ricardo. Gracias, Ricardo. Y en otras noticias, cientos de migrantes que viajaban en caravana fueron detenidos este lunes por la Policía Federal en Chiapas, en el sur de México. Unos 3.000 migrantes iban caminando en caravana por la carretera cuando fueron enfrentados por los agentes policiales. Los migrantes fueron llevados posteriormente a varios autobuses para presumiblemente iniciar después los trámites de deportación. Los operativos llevados a cabo este lunes son los mayores realizados en las últimas semanas por los agentes migratorios mexicanos. Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven diariamente, en vivo, en el noticiero Televisión Martí. Claro que sí, así como a los que nos siguen a través del cañonazo de las 9 y a los que están ahora mismo en Facebook. Muchísimas gracias por acompañarnos. Regresamos en solo segundos. Descarga gratis en la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil. Android o iPhone. Ponte en contacto con el mundo desde tu móvil. Sin censura. Fotos, audios, videos. Descarga gratis en la aplicación de Martí Noticias que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Alertas sobre noticias. De última hora. Desde tu móvil. Es en la aplicación interactiva de Martí Noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Ponte en contacto con el mundo desde tu móvil. Sin censura. Descarga gratis en la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil. Telefono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya. Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58, unos meses antes de la revolución cubana. Que la hermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba. Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su padre. Ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de Román. En Nicaragua se incrementa la violencia. Están en sintonía con el noticiero Televisión Martín, edición nocturna. Síntesis y objetividad. La soberana Asamblea Nacional, reconocido así por todo el mundo y los venezolanos. Nuestro país vive hoy momentos muy difíciles. Amanecerá otra Venezuela. Gustavo Tarra, representante ante la Organización de Estados Americanos por designación del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, criticó hoy al régimen de Nicolás Maduro durante su primer discurso en el organismo y anunció el regreso de su país al sistema interamericano. Juan de Castañeda, Ampliá. No vale entonces para reconocer a Maduro el argumento del Estado eficaz, pues el gobierno usurpador no defiende la soberanía nacional, vulnerada por la injerencia permanente de Cuba, de Rusia, del narcotráfico, de grupos terroristas y de guerrilleros extranjeros. No hace respetar la integridad del territorio. No presta los servicios esenciales de electricidad, suministro de agua, transporte, abastecimiento y seguridad personal. El sistema educativo venezolano está destruido, así como lo está el sistema de salud. La única función estatal que ejerce Nicolás Maduro es la represión y el uso de la fuerza para sembrar la muerte y el desasosiego. Frente al Consejo Permanente de la OEA, Tarré anunció que Venezuela volverá al sistema interamericano de derecho. No quisiera terminar estas palabras sin anunciar mi plena decisión de participar muy activamente en la buena marcha de esta organización, orientada hacia la conciliación de la democracia en el continente bajo la dirección del secretario general Luis Almagro. Hace dos años el régimen de Maduro inició el proceso para retirarse de la OEA y en el 2012 el entonces gobernante Hugo Chávez sacó a Venezuela de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Mis primeras gestiones oficiales serán la solicitud de reingreso de Venezuela al sistema interamericano de derechos humanos, reconocer la jurisdicción de la Corte de San José y acatar las decisiones de la Comisión Interamericana, dejando sin efecto la vergonzosa decisión de abandonarla tomada en el año 2012. Y enseguida después solicitar la colaboración de esta organización para la realización de elecciones libres en la fecha más temprana posible. Al final del discurso, Tarré recordó a los jóvenes víctimas de la represión de la dictadura chavista. Quiero dedicar estas palabras a Juan Pablo Pernalete, estudiante de la Universidad Metropolitana, asesinado por un guardia nacional en las calles de Caracas. En él quiero encarnar a todas las víctimas de la represión. Hasta el momento el gobierno interino de Juan Guaidó cuenta con el aval de al menos 18 de los 34 miembros activos de la OEA, lo que constituye la mayoría de los integrantes del organismo regional. Yo Andi Castañeda, Televisión Martín. Y mientras un juez español investiga el círculo de Nicolás Maduro por presunto lavado de dinero proveniente de PDVSA, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, está en tan solo tres meses. En tan solo tres meses ha consolidado una imagen que es apoyada por más de 25 millones de venezolanos. Alejandro Marcano Santelli tiene un recuento de cómo y por qué surgió la figura de Guaidó. No llegó por azar. Hace 90 días le correspondía a su partido, el mismo del apresado Leopoldo López, asumir la presidencia de la legítima Asamblea Nacional y coincidió con el término legal de la presidencia de Nicolás Maduro y el inicio de otro muy cuestionado que ganó el 20 de mayo del 2018 en un proceso lleno de trampas, donde no permitió la participación de partidos e inhabilitó a líderes opositores. Un proceso amañado con una farsa electoral de la ilegítima Asamblea Constituyente, que de hecho no fue electa por el pueblo como correspondía, sino designada a dedo por el propio régimen. De esa manera, Nicolás Maduro rebasó el último límite que le separaba de la total ilegalidad. Juro asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela. Inmediatamente Guaidó recibió el respaldo de Estados Unidos y decenas de países que lo reconocieron, lo que le ha permitido desarrollar un liderazgo que intenta manejar las expectativas de un proceso que lleva 20 años destruyendo al país, por lo que algunos ven y siguen a Guaidó, al que definen como un gran organizador y como un hombre, con capacidad de armar alianzas inteligentes, cualidades que el régimen de Maduro intentó desarticular desde el principio, con un fallido arresto que solo duró minutos. Ahí está así, un claro golpe de Estado que denunciamos a la comunidad internacional. A el legítimo presidente de la Asamblea Nacional y de toda Venezuela. Con el pasar de los días, Guaidó ha conectado con las masas que lo aclaman y lo acompañan. Incluso lo recibieron masivamente en el aeropuerto de Mequetía al culminar la gira que realizó por Colombia, Brasil, Paraguay, Argentina y Ecuador. Un viaje en el que desafió una prohibición del régimen y que puso a prueba el poder del pueblo que lo acompaña. El régimen intenta secuestrarme, estar en un golpe de Estado, como lo dijo hoy. También hemos dado muy claramente los pasos a seguir. La popularidad de Guaidó sube y es diametralmente opuesta a la caída de Maduro. Sin embargo, Guaidó no ha escapado de algunos reclamos ciudadanos que consideran que ha perdido mucho tiempo y todavía el cese de la usurpación no se concreta. Guaidó, con su acostumbrada prudencia, no pide paciencia, sino organización. Los venezolanos que siguen en el Guaidó continúan protestando por todas las carencias que se agudizan, entre ellas la falta de comida, medicamentos, la falta de luz. Hoy precisamente, tres Estados se encuentran sin este servicio y, por supuesto, la mayoría no tiene agua potable. Este es el agua que se está tomando el pueblo, este es el socialismo que dice el gobierno, que dice Nicolás Maduro, que dice José Rodríguez. Este es el agua, una mentira. El primero de mayo será la nueva cita en las calles y el propio Guaidó espera que sea la mayor de todos los tiempos, a la vez que se convierta en una nueva oportunidad para el presidente interino que lidera, según sus propias palabras, la fase final de la Operación Libertad para generar el cambio esperado por 85% de la población. Alejandro Marcano Santelli, Noticiero Televisión Martí. Y ahora queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición de Noticiero Televisión Martí. Así como a todos los que nos siguen a través de El Cañonazo de las 9, a todos en Cuba, muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su paz. Ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de Román. Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Isfasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, viajará en visita oficial al Reino Unido. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volverá a Reino Unido entre el 3 y el 5 de junio. Será la primera visita de Estado del mandatario a ese país, tras un intento en julio de 2018 que acabó en una simple visita de trabajo ante las protestas de los británicos. Aunque el año pasado el presidente y la primera dama, Melania Trump, ya se habían reunido con la reina Isabel II para tomar el té en el castillo de Windsor, una visita de Estado implica mayores honores, como un paseo tradicional en carroza y banquetes oficiales. Desde Washington, la Casa Blanca afirmó que el viaje servirá para reafirmar la relación duradera y privilegiada que une a Estados Unidos con Reino Unido. Y precisó que además de encontrarse con la reina, el presidente participará en una reunión bilateral con la primera ministra, Theresa May. La primera ministra británica había invitado al dirigente estadounidense en cuanto llegó al poder en enero de 2017. Pero la visita concretada año y medio después generó que decenas de miles de personas se manifestaran contra Trump, calificándolo de misógino, homófobo y xenófobo. Finalmente, Trump se reunió con Isabel II y con May, lejos de Londres. Y mientras cientos de personas lloraban y rezaban por las víctimas de los atentados este domingo en Sri Lanka, un grupo terrorista reivindicó el protagonismo de la sangrienta tragedia. El grupo yihadista Estado Islámico reivindicó el martes los atentados del domingo en Sri Lanka. Fueron los ataques islamistas más mortíferos en el sur asiático con más de 300 víctimas y llevaron al gobierno a decretar el estado de emergencia. Los primeros datos de la investigación revelan que dos hermanos esrilanqueses musulmanes que figuran entre los kamikazes tuvieron un papel clave. Por su parte, el ministro de Defensa de ese país aseguró el martes que lo que ocurrió en Sri Lanka fue en represalia por el ataque contra los musulmanes de Christchurch, donde el 15 de marzo un ataque dejó 50 muertos en dos mezquitas de esta ciudad neozelandesa. El gobierno, que atribuyó los atentados al grupo islamista National Toe With Yamad, decretó una jornada de duelo nacional el martes. Las banderas ondeaban a media hasta en los edificios públicos y la radio y la televisión transmitían programas musicales. En la iglesia de San Antonio, decenas de personas rezaron en silencio sin poder contener las lágrimas. Hacemos ahora una nueva pausa y regresamos con más. Aquí en el Odisiero Televisión Martí. Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí. Televisión Martí. Transmitiendo por Espasat 1E. Por martinoticias.com. Por Facebook. YouTube. En los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. ¡XD! Aguanta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Usted cree que de llegar a la presidencia termine con este programa? Para estar al día con los temas noticiosos, manténgase informado con los comentarios, análisis y discusión de José Luis Ramos y sus colegas de Radio y Televisión Martí. ¿Qué tal? Bienvenidos. El acontecer de siete días en un programa sobre Cuba y el mundo. ¿Usted piensa que el coperchef de Cuba va a ser Miguel Díaz Cárez? ¿Problemas sociales? Y también, perdóname. Esta semana en Televisión Martí. La poetisa uruguaya Ida Vitale recibió hoy el premio Cervantes 2018, por lo que el jurado calificó como su destacado y reconocido lenguaje y su trayectoria de primer orden. En una ceremonia celebrada en la Universidad de Alcalá de Henares y presidida por los Reyes de España, la escritora, que tiene 95 años, recibió el galardón literario más importante de las letras españolas, considerado como el Nobel del idioma castellano. La elección de Vitale rompe con la regla no escrita en el certamen de alternar premiados españoles y latinoamericanos, después de que el ganador en el año 2017 fuera el nicaragüense Sergio Ramírez. Vitale es la quinta mujer en ganar el galardón. La última en recibirlo fue la mexicana Elena Poniatowska en el año 2013. Es además la segunda persona oriunda de Uruguay en recibirlo después de Juan Carlos Zonetti en 1980. Uno de los conciertos más esperados a celebrarse en La Habana se canceló repentinamente. Se trataba de la actuación del artista estadounidense Tim McRaw, cuya presentación estaba prevista para el próximo mes de mayo. Roxana Romero tiene estas y otras noticias en su segmento de entretenimiento. Tim McRaw no realizará su concierto en Cuba, según informes noticiosos. La estrella de la música country estaba supuesto a actuar frente a miles de personas en la isla el próximo mes de mayo, pero la presentación se canceló sin que se haya informado sobre las causas específicas que provocaron la decisión. Los organizadores del concierto de McGraw en La Habana dijeron que el acto no tendrá lugar, por lo que calificaron como circunstancias fuera de su control. El country para La Habana había creado grandes expectativas en la isla. McGraw, de 51 años de edad, no ha ofrecido ningún pronunciamiento sobre el asunto, pero según medios de prensa, varios analistas consideran que la nueva coyuntura política entre Washington y La Habana podría haber influido en la cancelación del acto, que también incluía la presencia de artistas cubanos como Carlos Varela y los Bambán en el Teatro Bellas Artes y Teatro Mella. Y hablando de grandes artistas, las memorias inacabadas que Prince estaba escribiendo antes de su muerte, en 2016, con fotos y otros materiales nunca antes vistos, se publicarán próximamente, según Penguin Random House. El libro, titulado The Beautiful Ones, también tendrá el libreto original escrito a mano para la película Purple Rain de 1984. La superestrella de 57 años de edad murió de una sobredosis de medicamentos que fue calificada como accidental. El libro se publicará el próximo mes de octubre. Roxana Romero, Noticiero Televisión Martín. Y ahora hacemos una nueva pausa y regresamos con más informaciones en solo un minuto. Videos, 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 descarga gratis en la aplicación de Martín Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Alertas sobre noticias. De última hora, desde tu móvil. Es en la aplicación interactiva de Martín Noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Ponte en contacto con el mundo desde tu móvil sin censura. Descarga gratis en la aplicación de Martín Noticias para tu teléfono móvil. Telefono móvil, Android o iPhone. Descárgala ya. Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58, unos meses antes de la Revolución Cubana. Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba. Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su papá. Ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de Román. 3, 2, 1 En Nicaragua se incrementa la violencia. Allá en Venezuela no hay vecina. Están en sintonía con el noticiero Televisión Martín, edición nocturna. Síntesis y objetividad. Una nueva tecnología puede ayudar a predecir las inundaciones y prepararnos para hacerles frente. Cristina Caicedo Smith, de La Voz de América, tiene los detalles. Científicos estadounidenses consideran que con el cambio de clima, durante la primavera, 13 millones de personas corren el riesgo de sufrir una gran inundación, pues las mediciones se han visto alteradas en la cuenca del río Mississippi, que recorre gran parte del centro del país. Los riesgos de inundaciones mayores se registran en las zonas que van desde el río Rojo, en Dakota del Norte, hasta cerca de la desembocadura del Mississippi, en Luisiana. Este año proyectamos una mayor amenaza de inundaciones severas, moderadas y menores en dos tercios del país. Hay más de 200 millones de personas que están bajo una elevada amenaza de riesgo. Y todo se sabe gracias a una nueva tecnología adoptada recientemente, conocida como el Modelo Nacional del Agua. El software se conectó en 2017 y con la ayuda de supercomputadoras, ha logrado reunir los datos de 8 millones de kilómetros de ríos y arroyos en todo el país incluyendo los más pequeños, ubicados en áreas remotas. Tenemos alrededor de 8.200 medidores de flujo en todo el país. Un medidor de corriente es, sencillamente, solo un monitor de la altura del río. Con esta información se estudian simulacros de lo que puede ocurrir cuando lleguen las lluvias. Cristina Caicedo Smith, Voz de América. Y así termina esta edición del Noticiero Televisión Martí. Ya saben que estamos siempre aquí en radiotelevisionmartí.com. Claro que sí, también pueden enviarnos fotos, comentarios, videos, sugerencias. Lo que usted desea, noticierotelevisiónmartí.com. Allí está la dirección en pantalla. Hasta mañana, muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao.